Bueno, arquitecto, una propuesta más de la Facultad de Arquitectura en este contexto de los 208 años del natalicio de Domingo Fautino Sarmiento que tiene un sentimiento muy fuerte para San Juan. Sí, nosotros desde la Facultad de Arquitectura estamos acompañando en este momento a todos los festejos que se están haciendo del 208 aniversario del nacimiento de Sarmiento. Más ahora que una colega nuestra está a cargo también de la Casa Natal de Sarmiento y también tenemos un cariño especial con ella. Además, bueno, siempre apoyando con esta Feria Maestra que ya es como la sexta o séptima edición que estamos realizando en forma conjunta con la Casa Natal en la cual un grupo de emprendedores de nuestra Facultad, en colaboración justamente con la Casa de Sarmiento hemos armado este conjunto de personas que están mostrando sus productos en este momento. Han estado ayer, han estado hoy y bueno, creo que es bastante representativo del grupo de emprendedores que tenemos en nuestra Facultad de Arquitectura. Bueno, la exquisitez del diseño se ve reflejado en el trabajo de los emprendedores, la búsqueda de mejor presentación de los productos. Y está presente esta Facultad que se basa en el diseño, ya sea en la arquitectura o en el diseño de objetos. Exactamente. Muchos de estos emprendedores son egresados o docentes de nuestra Facultad y también hay gente de la Economía Social que también habla de la vinculación que tiene nuestra Universidad y en especial en este caso la Facultad de Arquitectura con la comunidad porque hemos generado este grupo de emprendedores desde la Facultad pero en realidad está compuesto no solamente por personal y alumnos nuestros sino también por gente de afuera y en cierta forma ayudándoles a la economía dándole un lugar para que ellos puedan tener su punto de venta. sin dejar de lado, sobre todo en la gente nuestra, el tema del diseño y la posibilidad, no es cierto, de incorporarlo también en la Sociedad San Juanina. Bueno, muchas gracias. Gracias.